Amigos, ya a esta hora, 11.04 minutos de la mañana, vamos al Estado de Mérida. Allí el Ministro del Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, ofrece una roda de prensa en directo. Adelante, Ministro. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días a toda Venezuela. Estamos en esta cadena de radio y televisión transmitida por nuestra venezolana de televisión para informar al pueblo venezolano y muy especialmente al pueblo merideño sobre una situación que nos encontramos el día domingo que tiene que ver con el suministro de agua potable en la ciudad. Estoy acompañado por nuestro gobernador, Alexis Ramírez, por Jorge Becerra, quien es nuestro presidente de la empresa hidrológica Aguas de Mérida, responsable de la distribución de agua en nuestra ciudad de Mérida, por el secretario de Gobierno, el compañero Luis, por nuestro profesor Ernesto Are, quien es director de nuestra dirección estadal de ambiente en el Estado de Mérida y muy importante, estoy acompañado por todos los trabajadores o por parte de los trabajadores de Aguas de Mérida, que por su prestancia, por su dedicación, por su compromiso con dar agua de muy buena calidad a la población, estuvieron pendientes y evitaron que ocurriera realmente una situación muy difícil en la ciudad de Mérida. Están conmigo acá esos compañeros que permitieron detectar eso. Además, estamos acompañados de la licenciada Leni Matos, quien es una experta en el tema de agua potable y manejo de plantas potabilizadoras, para entonces poder explicar con detalle a nuestro pueblo qué pudo haber pasado en la ciudad de Mérida en las últimas horas. Resulta que el domingo a las 8 y 45, nuestro operador de planta que está con nosotros acá, el señor Manuel Pérez, detecta que está llegando a planta un olor muy fuerte, un olor identificado con sustancias aromáticas. Por su experiencia de más de 20 años trabajando en la empresa hidrológica, evidentemente aplicó el protocolo y lo que se hace en ese momento. ¿Qué hizo nuestro trabajador Manuel Pérez? Manuel Pérez, inmediatamente sacó de la planta de tratamiento el fluente de agua potable que viene del dique del Mucujún y que entra a la planta para ser tratada, para ser potabilizada. Cuando él se da cuenta de esa situación, saca el agua inmediatamente, saca el caudal y, digamos, con un bypass lo lleva al río, que es lo que se hace cuando, por ejemplo, a la planta nos llega mucho sólido suspendido, tenemos situaciones de lluvia, bueno, él hizo ese parte del protocolo. Inmediatamente procedió a tomar las muestras, a tomar las muestras. Y aquí tenemos parte de la muestra que tomó. Aquí está la muestra de ese día. Tomamos exactamente unos 200 mililitros de muestra y esta es la que nos quedó después de haber hecho los análisis respectivos. ¿Y qué detectamos en la muestra? Que cuando hacemos los análisis respectivos detectamos presencia de aceites y grasas. Él, por supuesto, lo detectó con el color. Luego, cuando empieza el protocolo de lavado del sistema de filtro, se da cuenta que había una sustancia grasosa. Pues efectivamente, y esto lo estamos denunciando con muchísima responsabilidad, el propio presidente Nicolás Maduro nos dijo, ministro, hay que irse a Mérida, porque hay que alertar de lo que pudo haber pasado y de lo que puede pasar en el país. Nosotros esto lo estamos haciendo en primera instancia como una profunda reflexión. Esto no puede continuar y nuestro pueblo tiene que estar alerta de estas situaciones. ¿Qué conseguimos entonces? El día del lunes ayer analizaron las muestras. Bueno, fíjense, para hablarle en términos sencillos a nuestro pueblo, para que un agua entre a una planta de potabilización, uno de sus parámetros, por ejemplo, es que aceites y grasa no deben superar 0.3 miligramos por litro, 0.3, es decir, casi nada, prácticamente nada. Debe entrar a la planta para luego entonces hacer el proceso de filtración, decantación, cloración y le podamos dar agua potable al pueblo de Mérida y a todo el pueblo venezolano, como siempre lo han hecho nuestras empresas hidrológicas. Bueno, resulta que entonces, cuando esta mañana, el lunes en la mañana, es decir, ayer, hicimos los análisis, este valor de aceites y grasa estaba en 90 miligramos litro. Es decir, casi 300% por encima de la norma. Entonces, hay que hacerse la pregunta, más allá de que algunos incluso duden de lo que nosotros hoy estamos diciendo, ¿quién hizo esto? ¿Cómo se puede llamar este acto, que va a darle agua contaminada a nuestro pueblo, que por cierto no distingue, que no tiene color, que es para todos los merideños? Y sin embargo, hicieron un acto como esto. ¿Qué se pretendía lograr con ello? Bueno, efectivamente, la acción evitó que esto ocurriera. La acción evitó que los merideños estuvieran en sus casas, agua contaminada, con, y ahora estamos mucho más cerca de la sustancia que fue agregada, y estamos casi seguros que fue gasoil, por la cantidad de aromáticos que tenía, y si mezclábamos gasoil con agua, prácticamente nos da exactamente los mismos olores y la misma presencia de compuestos aromáticos que el que tenemos en la muestra original. Nos las estamos llevando, aunque hemos perdido, por supuesto, parte de los aromáticos, nos los estamos llevando para terminar las pruebas en INTEBET. Pero a todas luces, se trata de una acción macabra, de una acción premeditada. Entraron a nuestra tubería, la que llega antes de la planta de tratamiento, perforaron la tubería, y allí, pueblo venezolano, pueblo merideño, debieron haber vertido, solo en ese momento, por lo menos medio tambor de gasoil, es decir, más de 100 litros, por lo menos, que es la concentración que nos da, una vez que paramos planta, tomamos muestra, y agarramos la concentración que allí tenía. Imagínense ustedes de lo que se está hablando. ¿Qué iba a pasar si los merideños abrían el grifo el domingo en la noche, el lunes en la mañana? ¿Qué iban a decir? Que los estábamos contaminando con agua. ¿Qué sensación iba a generar eso en nuestro pueblo merideño? Efectivamente, no sabemos qué sensación iba a generar, pero lo que sí es cierto, era que no iba a ser una respuesta de alguna manera no violenta, porque bueno, nos están mandando agua contaminada, entonces, ¿será que el gobierno nos quiere asesinar, nos quiere envenenar? Podían incluso padecer afecciones respiratorias, porque aquí tengo una cantidad de aromáticos en esa muestra. Entonces, compañeros merideños, pueblo venezolano, esto es una locura. Nosotros hacemos el llamado, seguiremos insistiendo en ese llamado que ha hecho nuestro presidente Maduro, a detener la locura. Mérida no se merece por la situación de la que estamos pasando, y mucho menos se merece acciones terroristas como esta. Esto es terrorismo puro, que va contra toda una población, y que nuestro gobierno, por supuesto, no lo va a permitir, no lo va a tolerar, y estamos en la obligación de informar responsablemente a nuestro pueblo de lo que incluso son capaces de hacer. Ya habíamos pasado por varios eventos a nivel nacional, ya nos habían, digamos, vandalizado en algunas plantas de tratamiento, el sistema eléctrico, los sistemas de control, pero a esto no habíamos llegado. A esto no habíamos llegado. Imagínense ustedes si nosotros no decimos esto a todo nuestro pueblo, y sobre todo si no se lo decimos a Mérida. Y aquí, muchachos de los medios de comunicación, muchachas de los medios de comunicación, esto es una tarea de todos. Esta agua iba a ser consumida por todos, y buscaba generar un estado de alarma generalizado en nuestra ciudad. Cuando estamos haciendo serio esfuerzo para que la ciudad vuelva a la normalidad. Y les está hablando quien quiere mucho esta ciudad, porque he vivido en esta ciudad más de 25 años. Fui estudiante en nuestra Universidad de Los Andes, fui profesor en esa universidad por más de 15 años. Esta ciudad la queremos con el alma, como la quiere todo nuestro gobierno, nuestro presidente, como la quiere todo el mundo, porque todo el mundo viene a Mérida a ver sus picos, a disfrutar de su clima, y estas cosas no pueden seguir pasando. Es decir, que ya no ha sido suficiente lo que hemos hecho con las muertes. Ya no ha sido suficiente con evitar que nuestro pueblo transite libremente, que nuestro pueblo respire aire puro, que nuestro pueblo pueda mantener la vegetación, y aquí en Mérida hemos tenido pérdida importante de vegetación justamente para hacer la barricada. No, ahora entonces vamos a un estado superior, a una alarma y a un acto macabro, terrorista, que buscaba por supuesto colocar en estado de zozobra y en estado de protesta a toda la población. Nosotros hoy muy responsablemente venimos a contarles y a decirles lo que exactamente ocurrió. Aquí no hay ningún invento, aquí están nuestros trabajadores, aquí están nuestros analistas, nuestros licenciados, el señor Manuel que tomó la muestra de inmediata y que evitó que esto llegara a los hogares merideños. Así que con mucha responsabilidad en nombre de nuestro presidente Maduro tenemos que hacer un llamado a la paz. Nosotros hemos dicho y el sábado venimos de un acto hermosísimo la paz es tan vital como el agua. Dejemos que el pueblo de Mérida tenga agua potable, dejemos que nuestra gente pueda circular en paz, volvamos a la normalidad, ese es nuestro llamado y a eso es que hemos venido. No venimos a seguir buscando la confrontación, venimos a seguir más bien diciéndole al pueblo que debemos construir la paz para todos porque además hay que decirle otra cosa al pueblo venezolano. Son pequeños sectores, pequeños sectores donde insisten en seguir generando violencia. Bueno, pero el resto de Mérida, yo incluso, para que el pueblo lo sepa, me vine caminando del Hotel Prado Río hasta este punto. Estamos en la planta Jauregui, la planta donde nos ocurrió, digamos, donde nos colocaron ese medio tambor de gasoil es la planta que está en el Vallecito. Y fíjense una cosa, Enrique Burgoyi se llama la planta, verificamos rápidamente si era en el dique de captación, ahí tenemos un trabajador, ahí no fue, violaron la tubería, la perforaron y entonces vertieron por un tiempo, por supuesto, este gasoil que llegó a la planta, que fue detectado y que luego nosotros pudimos evitar que nuestro pueblo consumiera. Y me vine caminando del Hotel Prado Río, todo el mundo sabe en Mérida dónde está el Hotel Prado Río y me vine caminando hasta este sitio, más de cuatro cuadras. Bueno, porque bueno, tampoco es que Mérida se está quemando, tampoco es que Mérida está en un total estado de violencia. Aquí también hay mucha gente que aunque no está a favor de nuestro proceso revolucionario está por la paz y ese es el llamado que hoy, con este hecho que pasó, por favor, detengamos esto. La violencia se sabe cuando se inicia pero no se sabe cuando termina. Muy bien. Agradecemos al ministro Miguel Leonardo Rodríguez por la información que nos suministra desde el estado Mérida. Datos importantes que hace saber, se arrojó, se presume que haya sido gasoil en el embalse que surte de agua al estado Mérida. Él destacaba que había incluso cuando se hicieron las muestras presencia de aceite y grasa, sustancias nocivas del embalse y se prevé que se hayan surtido al menos 100 litros. El llamado nuevamente como lo hace todo el gobierno bolivariano a la paz, la lagordura y a continuar generando esos espacios de diálogo entre todas y todos los venezolanos. Pero,